Sábado 27 de septiembre, Closing Party Summer 2014 en Copas Club, puerto de Ciutadella, a cargo de Flash Efraima Mallorca. Vamos a despedirnos de un verano sensacional en Copas Club con una fiesta oficial de la emisora Dance Leader. Toneladas de ritmo a cargo del dúo de moda Tapo y Raya, creadores de éxitos como Quítate el Topo Bomba, número uno en Francia o Portugal, y tema que puedes escuchar todos los días en el programa Mujeres y Hombres y Viceversa. Tras actuar con artistas como Daddy Yankee, compartirán cabina con David Herrera, Pedro Suárez y Xavi Kams. Malabares, zancos, láser show, gogos, visuales, performance. Tres plantas a tu disposición con entrada gratuita. Sábado 27, fiesta oficial Flash Efraima Mallorca en Copas Club Menorca.